Esta presidencia les informa que contamos con un grupo de personas representantes del Instituto Tecnológico de Querétaro. Nos acompaña el doctor Máximo Pliego Díaz, director del instituto, el maestro Alejandro Rubio Martínez, subdirector académico, así como el ingeniero Fernando Ramírez Gutiérrez y el doctor Mario Alberto Sánchez Rosas. Acuden a esta sesión invitados por la diputada Sonia Rocha Acosta. Sean bienvenidos a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sí, ¿con qué objeto? Presidenta, brevemente, sólo antes de que continúen los dictámenes, hacer un reconocimiento a la postura del senador Jorge Carlos Ramírez Marín por la forma institucional en la que hizo la presentación de los dictámenes de su comisión. Es cuanto y gracias, senadora presidenta. Se toma nota, gracias. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra para referirse al punto de acuerdo por el que se exhorta a fortalecer las acciones para el combate a la adicción al fentanilo. El senador Rafael Espino de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Adelante, senador. Gracias, maestro. Gracias, senadora. Para entender la magnitud de la tragedia social y el riesgo que implica la epidemia del fentanilo, es pertinente recordar algunos datos relevantes en torno a este fenómeno. El potencial adictivo de los opioides es conocido desde hace cientos de años. Cualquier sustancia de este tipo utilizada más allá de unos cuantos días resulta en tolerancia y dependencia física y psicológica. La prescripción desmedida de analgésicos opioides legales que inició en la segunda mitad de la década de los 90 en los Estados Unidos culminó con una penetración social intensa de la adicción a estas sustancias. Pronto emergió un mercado negro, inicialmente medicamentos reales obtenidos de una farmacia y desviados de su uso legítimo, pero que eventualmente fueron sustituidos por la heroína y después por el fentanilo. Entre el 2000 y 2010 se volvió evidente que el abuso de estos medicamentos constituyó un serio problema social en el vecino país del norte y a pesar o en ocasiones como consecuencia de los intentos por contener la epidemia incipiente, diversos factores dieron pie a que muchos pacientes pasaran de consumir opioides de grado farmacéutico a consumir heroína y eventualmente fentanilo. Como respuesta, las redes criminales inundaron el mercado de heroína inicialmente, sin embargo, en pocos años terminó por predominar el fentanilo, pues su rendimiento por peso, como su potencia, es muy superior al de los otros opioides, comúnmente traficados y se fabrica de forma totalmente sintética. No se requiere un precursor vegetal, por lo que se vuelve innecesario el cultivo de la amapola. Como todos los mercados ilegales, incluyendo los relacionados con sustancias adictivas, el de los opioides estuvo y continuó estrechamente vinculado con el crimen y con la destrucción del tejido social en ambos lados de la frontera. El fentanilo no sólo sustituyó a la heroína directamente, sino que también surgió un mercado de píldoras falsas que simulan ser opioides de grado farmacéutico, además de que en años recientes se ha comenzado a utilizar para cortar otras drogas, como la cocaína, con el fin de volverlas más atractivas y adictivas. El impacto de la epidemia de fentanilo en nuestra sociedad es inconmensurable, aunque aún no se haya manifestado en nuestro país el pleno potencial de devastación social de esta sustancia. Si bien es razonable asumir que una parte muy significativa de la violencia y otros fenómenos criminales en nuestro país son relacionados con el fentanilo, su impacto en nuestra sociedad hasta el momento es secundario y en relación con la producción y el tráfico de la droga hacia el norte y no su consumo extendido en la sociedad mexicana. Si el fentanilo se arraiga como sustancia de abuso en nuestro país, el panorama será desolador. Debemos mirarnos en el espejo de nuestro vecino del norte para vislumbrar lo que podría ser el futuro de México en 2021. Las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos superaron las 100 mil y la tendencia es hacia un alza no sólo sostenida, sino exponencial. Su elevado potencial activo, el muy estrecho margen entre la dosis recreativa y la dosis letal y la falta de abordajes eficaces para el tratamiento de su adicción lo convierte en una seria amenaza de cara al futuro de nuestro país y desde este Senado habremos de acompañar el análisis y discusión sobre este fenómeno que representa una amenaza para la prosperidad y el bienestar de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador. Continúa.